Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal aquí volviendo con los domingos de curiosidades les voy a mostrar el antes y después de bastantes influencers como les conocemos porque han cambiado demasiado no solo por cirugías sino también por algunos aspectos como los vicios entre otros sé que se van a impactar así que los dejo con estas imágenes y 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